Hola, mi nombre es Alfredo Escoto. Soy estudiante del idioma inglés, soy músico y también soy un emprendedor. Hace algunos años tomé un curso de cocina en donde aprendí lo que es la preparación de algunos alimentos en Insafor. Producto de eso, tomé la decisión de hacer mi propio emprendimiento, mi propio restaurante. Quiero presentarles a todos ustedes Alchef. Alchef es un restaurante familiar en donde nuestros clientes podrán disfrutar de lo que son riquísimos platillos a un buen precio y con un buen sabor. Nuestro segmento de clientes es hombres y mujeres entre la edad de 18 a 60 años de edad en el área metropolitana de San Salvador. ¿Cuál es el problema que enfrentan nuestros clientes? Primero, pocas opciones de comida con buen sabor. Segundo, altos precios no acorde a la calidad. Y tercero, mismos productos ofrecen todos los negocios de comida. Es por eso que a mis clientes les tengo la siguiente solución. Una variedad de platillos con una buena calidad, con un buen sabor y a un precio accesible. Mi propuesta de valor es una variedad de recetas propias creadas por su servidor. Mi ventaja especial es que nuestro restaurante constará con lo que es diferentes platillos innovadores en donde pretendemos llamar la atención de nuestros clientes y así ellos puedan salir de lo común con nuestros platillos. Entre los platillos que nuestro restaurante tendrá son los siguientes. Tenemos lo que son nuestras enchiladas de pollo bañadas en salsa ALF. Esta salsa es una salsa creada por su servidor. También tenemos lo que es nuestra torta la camionera. Que está al igual que la salsa ALF, tiene una salsa especial que es de color rojiza. Y estos dos platillos pueden ser acompañados con lo que es nuestra bebida original. Quiero presentarles también la ALF chata que tiene lo que es un ingrediente secreto que la hace especial a diferencia de otras horchatas que comúnmente conocemos. Los canales por los que nos vamos a dar a conocer son por medio de las redes sociales, por medio de volanteo y por medio de gustaciones. A medida nuestro restaurante vaya creciendo, nos vayamos a dar a conocer, vamos a ayudar a lo que es nuestros jóvenes de nuestra comunidad, dándoles empleos para que así ellos puedan ayudar a lo que son sus familias y también puedan cumplir lo que son sus sueños. Recuerden, ALF chef es su restaurante.